Música 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 Así es que es Música 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 Y nos vamos con todo Nuestra Hincueputa Odio Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Nuestro odio siempre está. Nuestro odio fue enfermado. 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 Nuestro odio siempre está. 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 ¡Saque el dolor! ¡Hey muchachos! ¡Un aplauso grande para ustedes! ¡Muchas gracias Buga! ¡Perrito Guacalí! ¡A los parceros! ¡Muchas gracias Santiago de Cali! ¡Harkor y Cuecuta! ¡Un honor haber estado en esta tarima! ¡El aplauso es para ustedes señores! ¡Gracias muchachos! ¡Qué chimba! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro odio fue engendrado. ¡Un fuerte aplauso para Nofe de Cali!